¡Suscríbete al canal! No quiero que me estés molestando Uy, perdón Bueno ya, deja de llorar, les traigo una buena noticia ¿Cuál? Conocí a unos chicos súper guapos y me invitaron a salir Ash, ¿y a nosotros qué nos importa, presumida? Pues que son tres hombres guapos Pues pinche puta atascada ¡Maldita golfa! No sean estúpidas, somos tres hermanas y hay tres hombres Uno para cada una Ay, a verbo, yo sí me apunto Ay, pues a mí me gustaría, pero estoy intentando superar la ruptura con Pepe ¿Cuál ruptura, pinche loca? Ni andaban La ruptura de mi corazón, maldita insensible Ay, ya, Rayanita Un clavo saca otro clavo O un pito saca otro pito Eso no es cierto, te pueden caber dos al mismo tiempo ¿Qué? ¿En serio? No, güey, ¿qué pedo con tu panochón elástico? ¿Qué carajos tienes ahí? Ah, no, o sea, yo nada más decía Ah, ok, y luego yo soy la puta, ¿no? ¡Cállate, puta! El punto, Rayana, es que si conoces a alguien más, vas a olvidar a Pepe que ya no te pela Sí, ¿verdad? Tienes razón, pero chota al más guapo Obvio, ¿no? El más guapo es para mí Están bien estúpidas, yo soy la hermana más bonita, merezco al más guapo Bueno, ya, les enseño las fotos y decidimos, ¿va? ¡Va! Miren, este se llama Lalo Antes pesaba 250 kilos, según él Pero ahora ya está bien, mamado Ay, a mí sí me gustan los mamados Pues ojalá que esos 250 kilos se le hayan ido al peine Eh, no creo Si adelgaza, también le adelgaza su palito, ¿no? Bueno, pregunta, no lo sé Pero ya que Patty anda de jariosa, ¿por qué no se rifa a descubrirlo? ¡Ash! ¡Claro que no! Bueno, y este es su amigo Alex Ay, pobrecito, bebé, se ve desnutrido Sí, está muy flaco Y tiene cara de mujer, Diego Más bien tiene cara de mujer Bueno, definitivamente es más linda que tú, Barbona ¡Claro que no! Ay, sí, la verdad sí ¡No es cierto! Pero velo por el lado bueno, así se equilibran como pareja Él tiene la belleza que a ti te falta ¡Y si es un patán! También se equilibra con tu belleza interna Él, bello por fuera y tú, bella por dentro Ah, pues sí Bueno, y este es Luis ¡Ay, qué bonitos chinos! Sí, están bien padres, más que tu sacatoso pelo ¿Qué traes contra mi pelo, estúpida? Pues ya deberías de cambiártelo, ¿no? Siempre el mismo flequillo de pendeja ¡Pendeja, tienes tu cola! No, 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 no Te estás confundiendo con la tuya que se la quieres prestar a todos ¡Te vale madre lo que haga con mi cola! ¡Ah, niñas! No se peleen Ya digan quién le toca a quién Shot el mamado Shot Luis ¡Ay, no! ¿Por qué el que tiene cara de niña? Si quisiera ser lesbiana, escogería una mujer Te la pelas Bueno, ¿ya qué? ¡Pues vamos a arreglarnos! ¡Sí! Oye, oye, no agarres mi rimel, perra Ay, güey, X, nada más tantito Tantito nada, estúpida Me vas a pegar tus chancros en los ojos Ay, ya quisieras que se te pegara algo mío Bueno, ¿y tú qué chingados estás haciendo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Quieres parecer una prostituta disfrazada de payaso o qué? No, ¿por qué? Te estás maquillando horrible, hermanita ¿Cómo cree? Pero si así siempre me maquillo No, pues con razón nunca ligas Ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esta? Se dice que estaba maquillando ¿A dónde van a ir? Vamos a salir con unos chicos Ah, muy bien, ¿y la van a dejar así salir? Pues sí, ¿no? ¿A mí qué? Si se ve horrible No sean así, niñas Sean buenas hermanas Ay, chamacas, a ver, yo te ayudo, Rayanita, ven La sombra azul es para elijar, atrae a cualquiera Los labios rojos demuestran pasión Como yo, como tu madre Guau, mamá, no sabía que maquillabas tan padre Sí, mamá, ¿por qué nunca nos has maquillado? Porque me da huevo, niñas Mi pobre Rayana tenía yo que echarle una mamita Pues sí, eso sí Gracias, mami, te amo Ahora sí, niñas, camincha y póngase guapas Obvio, siempre Y nada que hablar de putitas y de facilotas Obvio no Para nada Y si sí, pues avésenme Ya vi de dónde sacaste lo puta, pati Alejandra, estás castigada No tienes permiso de salir ¿Qué? No era broma, mamá Castigada por ese vocabulario y por insultar a tu madre Puta madre Ay, encima lo repites No, pero es una expresión Puta igualada, castigada un mes Lero, lero Pues si yo no voy, tampoco ustedes, estúpidas Ay, ay Vaya, morgía Hoy, como lo he visto, todo lo voy a lo aguanto Ay, estoy muy preocupada Como yo, como tu madre Puta tú, escuincla ¿Qué? Igualada Se me olvida Es como yo Puta tú, escuincla igualada Castigada un mes Puta igualada Castigada un mes Salió mejor Salió mejor